Eduardo, te habla tío Sabio Vega, papá. Mira, yo estoy con una cuellera jodido y me estoy enterando aquí en Mayagüez que está con una pata jodida. Te la van a picar. Cabrón, tienes que cuidarte. Donde tú partes, el 150%. No es juego. Si es diabético, está cabrón. Y tienes que cuidarte. Te queremos al lado de acá. Tú se supone que tú eras aquí con nosotros, cabrón. De verdad que sí. Es más, no me quiero agitar porque me voy a un cojón este y voy a empezar a hablar mal, hijo de puta. Digo, perdona. Cabrón. Papi, Dios te bendiga. Meta mano concentrado de aquí para abajo en la computadora que te trabaja el resto del cuerpo. Positivo. Ok, voy a ti. Acuérdate que es a nuestras maneras para la calle. Dios te bendiga. Te amo, papá. Vamos encima, puño.